La representante de la Cámara, Gloria Estela Díaz, fue la citante al debate sobre la salud de Bogotá. Y el debate de hoy tiene por objeto acercar esa situación y esa grave crisis que está viviendo el sistema de salud colombiano al distrito capital. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, planteó la problemática por la que atraviesa la ciudad. Una ley de reestructuración, de cambio, incluso como proponemos de la ley 100. Nosotros somos absolutos defensores de un modelo de salud pública preventiva que disminuya el costo de la salud. Por su parte, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, hizo una propuesta al mandatario. Violando la ley de una manera no vamos a solucionar el problema de violarla de la otra. Yo creo que en eso todos tenemos que ser responsables y buscar salidas sensatas pero legales a un problema que tenemos todos. Este miércoles se llevará a cabo una reunión entre el alcalde Gustavo Petro y el ministro de Salud.